¿Qué momentos te llamaron especialmente la atención de Babe? Buah, pero es que tiene muchos lo que dices tú desde el principio hasta el final. Desde el principio cuando ya se llevan a su mamá, que ya ahí dices, ¿qué? Ya eso para empezar una peli de niños, que tú dices, ah, estupendo. Luego cuando llega a la granja y quiere que la perrita sea su mamá, dice, ¿te puedo llamar mamá? Luego con el granjero, que el granjero habla menos que el cerdo. O sea, el granjero es tela y cómo le coge cariño, no sé, es que tiene muchos momentos. Y con la oveja, es que hay mucho. Dios mío, la oveja, madre mía, qué buena tarde. Es que claro, momentos buenísimos. Es que lo acaba de decir, cara, la cercanía al final luego con el dueño. Hay una escena que, ¿por qué vamos a decir que es la mejor de Babe? A lo mejor es la mejor de la historia del cine. Por lo menos con la que más me he emocionado yo, que es el momento en el que le canta la banda sonora, la canción de la banda sonora. Y entonces pues se convierte en un momento muy enternecedor, que a mí realmente me llega a emocionar. No sé muy bien por qué, porque viendo la peli al principio dices, no sé hasta qué punto se puede llegar a este cariño. Mira cómo le anima, hombre. Claro. Que de puta madre. El tío se pone a bailar, se pone a saltar y no sé por qué. A lo mejor simplemente esta situación, a lo mejor por eso es mágico, porque no le sé buscar la explicación. Porque es muy raro. Es que es muy raro. No, pero quizá la interpretación del actor… No, pero que le está animando porque no come. Está triste. Sí, pero hacía dos segundos, ya lo analizaremos, le estaba apuntando con una puta escopecia. No, dos segundos nos han pasado mil cosas. Han pasado muchas cosas, pero… Ahí ya está resfriado, el gato la había arañado. Bueno, no. Como experto mundial en Beigo Cerrito Valiente… Yo sé que sí, pero creo que la clave de esta escena quizá es la interpretación, que de hecho luego está muy bien valorada, ya lo analizaremos, pero seguro. Yo creo que es como que no solo el cerdo encuentra su sitio en la granja, sino que el granjero también recupera un poco alegría de vivir gracias a este pequeño cerrito, ¿no? Bien, vale, vale. Yo creo que va un poco por ahí. Pero es que este momento… Yo sabía que lo iba a traer Fer porque le gusta mucho a Fer. Pero es que me gusta mucho la relación que tienen estos dos personajes, porque ya desde el principio, ese primer momento en esta feria en la que le tiene que pesar para ver si se lleva el cerdo o no, ya las miradas que tienen entre ellos, ya te das cuenta que se va a desarrollar una relación especial. Sí. ¿Sabes? A mí me… La gente se está riendo, no sé por qué, pero a mí me parece de verdad muy bonito. Que es muy bonito. Porque además empieza a sonar ya un poquito esta música tanto que nos gusta mucho a todos de la película y a mí ya solo esta primera mirada que parece una tontería ya me emociona un poquito, ¿eh? ¿Puede ser que esta película haya generado en muchas personas las ganas gordas de tener un cerdo de mascota? Ah, pensé que ibas a decir de ser vegetarianos. Ah, no. No, eso de gordo. Eso puede ser, eso puede ser. No, no, seguramente. Desde luego. Claro, pero es que esos cerdos, cuidado que luego crecen, ¿eh? Miguel, sabes que después de ese momento luego le mea, ¿verdad? Sí, eso por lo que sea no lo he querido sacar. Ah, Rao, es que mira cómo juega. Claro, ¿eh? Cómo sacas de contexto. A mí, joder, hablando de las bandas sonoras y tal, qué gracioso cuando se pone ahí a cantar… La, 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 la… O sea, qué gracioso, es que es muy… Jingle bells, claro. Sí, total. Cuando llega la Navidad. Sí, total. Una música un poco siniestra de fondo, ¿eh? Porque, claro, es como la Navidad significa… Vienen cositas, claro, vienen cositas. Es que son muchos momentos, de verdad. De la propia intro que decía ya, Kar, que vemos ahí los cuadros y tal, y cómo funde con una imagen preciosa de, babe, claro, anticlimática luego, cuando luego resulta que se llevan a su madre, al matadero. Claro. Ay, Dios mío, adiós mamá. Uf, qué dices, qué dices, eso no es para niños, eso no es para niños. La intro, la intro la tenemos… Es que yo ya empiezo llorando. Claro, es que a quién se le ocurre, es que hay que estar loco. Que además, si te das cuenta, todo esto que vamos viendo, todo lo que se ve en la pared colgado, es lo que te presentan en cada capítulo de la película. O sea, realmente en esta intro te están contando en qué va a consistir la película, por qué dónde va a ir yendo. Entonces, es un pequeño viaje la intro, está muy bien. Claro. Es muy bonito. Es muy tierno, además, cómo nos hace realmente una visión muy guay de lo que es la vida en la granja, porque vemos muchas interacciones entre los animales. Oye, estás viendo la película y te acabas creyendo que están hablando todos entre especies, se entienden perfectamente. O sea, hay una trama muy desarrollada, dentro que es sencilla, ¿eh? Es una trama muy sencilla, ¿no te parece también, Kar? Sí, sí, sí. La trama es muy sencilla, pero no sé, yo digo, aseguro que es súper lenta, pero luego no me ha parecido una película nada lenta. O sea, digo, ahora que soy adulta, como la he vuelto a ver, digo, aseguro que cuando eres pequeño te parece la leche y ahora se te hace más pesada y para nada. Me ha parecido como súper todo el rato como muy tierna, para nada se me ha hecho lenta. Tierna, perdona, y tierna porque estamos un poco centrándonos en esto, porque hablamos del principio, hablamos del origen, pero la peli también bastante turbia, ¿eh? Da unos cuantos giros. Da giros turbios que cosas de los noventa, que nos echaban ahí para sufrir de lo lindo. Porque es muy bonito ver, por ejemplo, el proceso un poco de enamoramiento de Arthur Hogan, el granjero, con Babe, que le empieza muy escéptico, es un cerdo poco menos que no quería, lo gana. Recordemos, en una feria, en un concurso de pesaje, ahí a ojímetro, ¿no? Lo que veíamos ahí un poco, no cuenta ni con qué va a ganar eso. Entonces, luego, cómo se va enamorando, cómo le va incorporando un poco a la familia. Exacto. Entonces, es un proceso muy bonito. Con diferentes fases en la película y una en concreto que me parece dramática que te cagas, es el momento en el que muere la oveja. Eso es un momento crucial. Un momento de los más dramáticos, de nuevo, de la historia del cine. Porque encima nos han pintado, pues, ya la sangre en el hocico de Babe, la sangre en el cuello de la oveja, ma. Ese grito que además decía, maaa. Es verdad, se ponen todas. Que según lo he oído, bueno, pero todavía se complica más porque es que el dueño se cree que Babe ha matado a la oveja. Sí. Que te plantan ahí un plano con el cerdo a punto de morir. Bueno, bueno, bueno. La película tiene sus puntos. Esto no es un momento muy positivo, ¿eh? No, desde luego que no. ¿No está la sensación de que cuando erais pequeños no lo parecía? Parecía una película súper bonita que pasaba así y decías tú, qué bien, qué bonito, qué bien leído al cerdo todo, qué maravilla, ¿sabes? Como suele pasar en los accidentes aéreos o el shock postraumático, yo es que no lo recordaba. Yo cuando lo he revisionado digo, ¿esto pasaba o qué cojones? Y empezaba a ver, yo no me acordaba de ese principio en el matadero que hemos visto a la pobre madre de Babe. No, no, claro. Que además se lo llevan y todo lo que te cuentan es como que los cerditos están engañados creyéndose que se van los cerdos a un lugar muy feliz. Pero claro, tú sabes que van al mismísimo matadero a que le hagan un buen chorizos. Pero es que, mira el qué bruto eres. No, no, pero es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Ni agua. Eso yo no lo recordaba para nada. Pero luego la película va avanzando y vemos la escena en la que a los perros, a Fly y a Rex, les quitan a los cachorritos y además te dice que Fly todavía no está preparada y se queda en una esquinita súper triste viendo cómo les quitan a los cachorritos que yo ahí estaba viéndola y digo, pues voy a llorar, porque voy a llorar con estos perros, voy a llorar con estos perros. ¿Pero por qué destacáis todo cosas turbias? Vamos a hablar primero de lo bonito. No, 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 yo no quería analizar estas cosas. No es en modo turbio, es que casi el 50% de la peli te contrapone lo adorable y el amor que está surgiendo con, joder, con realidades. Claro, igual estamos ante la película más traumática de la historia y yo no me acordaba. Pero fíjate qué momento más, bueno, cuidado, pequeña anotación sobre lo del matadero, porque el propio narrador dice claramente, los cerdos se van a algo, al paraíso, porque claramente ninguno ha querido volver. Fíjate, fíjate de lo que estamos hablando. Tú lo sabes. Pero oye, tú lo sabes. Hay unos momentos que son más maravillosos, que es cuando el bueno de Babe empieza su aventura en el mundo del pastoreo, porque bueno, se fija Arthur en que las ovejas la hacen cierto caso, nadie sabe muy bien por qué, pero ojo, que vemos cómo empieza a pedir las cosas por favor y tal, y oye, también mensaje muy positivo, muy gracioso. Por favor, pueden ponerse no sé qué, me harían un favor muy gracioso. Es que es muy buenísimo. Es súper educado, ¿eh? Es muy educado. Es la imagen de que es posible cambiar el mundo, es verdad. Es la forma que además culmina con ese final mega emotivo, con ese concurso. No hemos dicho que es un cerdo pastor y al final en un concurso consigue hasta ganarlo y callarle la boca a todo el puto mundo que estaba ahí dando por culo. Sí. Y todos ahí gritando con la música. Bueno, el momento final para mí es increíble. Un momento de estos que me encanta es cuando se queda todo el mundo en silencio, de la risa al silencio absoluto. Eso me encanta. Lo que está haciendo. Es que vaya pandadito de puta a todos los de ese estadio, ¿eh? Cuando vean al cerdo no puedan insultar, enreírse. Son unos putos garrulos de mierda. Sí, sí, sí. Luego gana y todo muy a favor de Babe, ¿eh? Luego todos a aplaudir y a vitorear. Claro, claro, cuando ha ganado no te jode. Claro, es que es muy fácil. Dios mío. Es que claro, son muchos momentos y además viendo la película es súper disfrutable porque está todo. Que luego lo repasaremos tan increíblemente bien hecho que es que entras dentro de la dinámica de estos animales, están hablando, estos animales están vivos, son de verdad y están teniendo una aventura maravillosa. Qué buenos intérpretes, qué buenos actores. Estamos repasando muchos nombres, ¿no? De los protagonistas, de algunos secundarios. Vamos a repasar un poco de ellos. Kar, ¿qué opinas de Babe, que es el megaprota? El cerdito valiente. ¿Qué podemos hablar de Babe? Babe, es que es monísimo. Es que es lo que dices tú, es que es súper educado. ¿Cómo le dice a las ovejas? Por favor, lo estáis haciendo genial. Os podéis poner ahí, muchas gracias. Y a nadie le ha enseñado, es huérfano. ¿Por qué es tan educado? A mí que me lo expliquen. Es monísimo. No quiero hacer mal a nadie. Es una cucada, ¿eh? Es que es monísimo. Es como el hijo perfecto. Sí, es porque él detecta del mal del exterior, detecta ese mal y le da la vuelta a la situación. Pero es verdad que por su educación o por lo que sea no lo ha sacado. Claro. Además, inevitable no estar en consonancia con él porque él solo quiere encajar, no pertenece realmente a ese lugar dentro que es una granja. Pero ahí tienen una jerarquía aliada entre caballos, perros, su puta madre. ¿Por qué mandas tú? Pedazo de gilipollas. ¿Por qué decide un perro cualquiera quien se sienta y que duerme en cada lado? El poder, al final la peli tiene también mensaje político, ya lo hablaremos, pero él tiene el poder y el perro es el que representa ese poder. El babe lo que representa es el diálogo y el entendimiento y el buen estilo, por favor. ¿Buen estilo? Porque vaya peinadito. Tiene un peinado. Vaya peinadito, vaya degradado R7, se me ha dejado el babe. Está muy bonito. Tiene un punto ahí, un poquito, sí, 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 con el flequillito y tal. Está riquísimo. Ya me explicarán por qué… ¿En qué momento dices, vamos a ponerle flequillo al cerdo? Es una decisión perfecta. Es una decisión intachable. Para darle personalidad, ¿no? Porque si no sería un cerdo más. Sí, sí, pero aquí ahora… No es un cerdo más. Tengo que ganar un poquito de personalidad con el pelito. Un cerdo, porque a lo mejor hemos estado llamando mal a la película toda la puta vida. Porque no es el cerdito valiente, es la cerdita valiente. No, no, es un cerdo. Para mí es un chico, ¿eh? Sí, pues hay un momento en el que le están midiendo y se le ven claramente las tetillas y eso es de cerda, así que… Y a veces me indignaba muchísimo de pequeña, porque yo decía, ¿es una cerda? Ya está, o sea, es que no hay más que hablar. Ah, para mí va a ser un cerdo siempre, ¿eh? No, no, y en la propia peli dicen cerdo, 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 pero es una cerda. Bueno, también es que en inglés pig no tiene género. Igual hemos cometido un error aquí. Eso es lo que voy. A lo que voy es que… Y todos los demás, porque chanchito valiente y puerquito valiente, todos detrás. No, es que eso voy. La versión original siempre ha hablado de pig, o sea, que nunca ha cometido ningún error, pero creo que todas las traducciones de la historia han ido al masculino cuando claramente es una cerda. Y, bueno, la actriz que dobla en todos los idiomas siempre es una mujer. Es verdad. Eso da igual, porque ponen voz de niño. Ya, pero que todas sean una mujer, bueno, de niño o de niña, y que pones que es una cerda, que lo hemos visto. Entonces… ¡Que me niego! Yo leí que cogieron una cerda porque decían que los genitales de los cerditos se veían demasiado. Que digo yo, vale, bueno, te lo compro, pero entonces luego no le des la vuelta al cerdo y me enseñes las tetitas, ¿sabes? Porque es como… Es que yo creo que es como que intentas ser como un cerdo asexual, ¿no? No hay sexualidad en Babe, es como un cerdo. Pero ¿cómo va a ser sexual? Es un lechoncito, no se le aprecia maldad. Claro, por eso, por eso. Entonces, daba igual que lo hiciera un cerdo o una cerda, ¿sabes? Pues al final, pues eran cerdas porque igual ven un par de pelotas cuando hay un plano por detrás que daba feo. Ya. Pues sí, claro, claro. Eso sí es verdad. Y hay varios planos de eso. Sí, sí, sí. Hay poca dignidad así cuando se ve un animal así. Pues sí, pero que da igual, ¿no? Que es un cerdo o una cerda. O sea, pues bien. Claro, bueno, creo que en inglés no cometieron nunca ningún error y ya está. Claro. En el patriarcado aquí hubo, pero bueno. Que es un cerdo. Para mí es un cerdo. Y el cerdo más famoso no se os olvide nunca de la historia del cine. Pero es que, claro, ¿qué pasa? Que en esa granja hay más gente. El buen Arthur Hogan. ¿Qué ocurre con Arthur Hogan, Kar? ¿Quién es que Arthur Hogan? El granjero. El granjero. Pero es que musoso, ¿eh? No, no, no. Es súper entrañable. No. Vale, vale. Con sus animales genial. Con su esposa. Ah, bueno, claro. ¿Qué pasa con su esposa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no le habla? Ay, niño, te deja la comida tal. Vale, venga, a ver si se vaya esta pesada y me quedo con el cerdo solo. Sí. Es verdad, ¿eh? Uy. No, no, no. Nada, nada. Total, total. La tía es súper comprometida con el plan. Ay, mi marido, la medicina a tal hora, la comida a tal, todo perfecto, súper preocupada. ¿Se la pela a su mujer? Solo quiere estar con el cerdo. Y de hecho ya se le ve cuando se ha quedado solo con el cerdo. Lo feliz que está. Que se vaya a bailar como un loco. Sí, sí, sí. Es verdad. Es una persona sombría, ¿eh? Es una persona sombría. Pero la gracia del personaje creo que es que con muy poquito dice mucho. De hecho, esas últimas palabras que veíamos en el final le dice simplemente, bien hecho. Pero realmente lo que te está diciendo es mucho. Vamos, todo lo demás audiovisualmente te están diciendo que es el amor puro. Sí, es brutal. Sí, a mí me gustan esas miradas cómplices, lo de buen cerdo. ¿Qué es eso? Buen cerdo. Buen cerdo, me gusta el concepto. Dos palabras directas. Buen cerdo, ¿eh? Es verdad. Un hombre. Voy a empezar a aplicar en la vida. Un hombre de muchas palabras. Oye, Dios mío. Y la señora Jogen que también de echar de comer aparte, ¿eh? ¿Cómo se llama esa puta? Esme. Esme. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esme. Esmeralda. Esme. Bueno, la actriz es súper joven. ¿No os habéis dado cuenta que es súper joven? Y cuando van los hijos a visitarla es más joven que es la hija. Joder, ¿de verdad notáis que es súper joven? Yo la noto súper joven. Le han puesto una peluca gris, pero es una chica súper joven. Pues yo veo a una señora de 80 años. Ni de coña. Ni de 60. Me lo como que esa señora tiene los 50 y tantos años que tenga para estar casada con ese hombre, pero así. Pero es cierto que no, que no. La actriz Magda Zubatsky la metieron en la película porque era una cómica australiana muy famosa. Luego diríamos toda la producción de las películas australianas se rodó en Australia. Entonces estaba como muy de moda y querían que fuera el papel. Pero es que cuando rodó este personaje en la película, que vamos a verla, esta señora, para mí es una señora. Es una señora. No tiene ni una ruga, pero que me estáis contando si tiene la piel perfecta. Pero es la cersidad de la gordura. No, de la… Sí, de la rollizo. Perdón, ¿eh? Pero no, no. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Se la ve súper joven. Yo te entiendo, lo siento, pero te entiendo. Yo cuando vi la peli, ahora otra vez digo, pero yo no la recordaba tan joven. Yo digo, si es que esta chica tiene mi edad. Bueno, a ver, pues vamos a decirlo ya. Es que esta actriz tenía 33 años. Venga, dime que esa señora aparenta mierda. O un poquito… No, lo siento, pero no. Lleva una peluca gris, pero se ve claramente que es una chica joven. Y van los hijos a visitarla y la hija es que parece más mayor que ella. Que lo diga la gente aquí por el chat. Esa mujer parece más joven que yo. Porque es más joven que yo. Ahora mismo. Es increíble. Es toda la magia del cine. Yo la veo súper joven. Bueno, porque lo es, realmente lo es. Le veo la piel perfecta. Ahora ya entiendo del Oscar a mejores efectos especiales. De aquí venía todo. Santo Dios. Oye, y ojo que esta señorona, protagonista de la 2, ya hablaremos. Claro, cuidado, cuidado. Oye, y Arthur Hogan, que igual su primera frase con un poquito de coherencia, a la media hora o cuarenta minutos de película. Sí, sí, total. Tranquilísimamente. Es un tío muy silencioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy reservado. Muy reservado. Lo que pasa es que me extraña mucho que en una peli de animales no estáis hablando de animales, con la de animales, tío. ¡No, no, no! Es que primero habrás que hablar de… ¿Veif el cerito valiente? Primero está Vaif. Luego… Rango de importancia. Con su rabito y todo, mira qué gracioso rabito.